Probamos y hemos andado estos días en el BMW i3S. Es el i3 que siempre hemos probado, el eléctrico 100% pero línea S. S de Sport. ¿Qué es lo que trae? Primero que nada, un look más deportivo. Es más anchito. Los neumáticos son más anchos y vienen más desplazados hacia afuera. Es más bajito. La suspensión es más rígida, más dura, más deportiva. Y lo más importante, tiene 10% más de caballos de fuerza. Pasa a los 180 caballos de HP. El andar es más deportivo. La autonomía es la misma y el auto es el mismo, salvo la columna de dirección que es más moderna y más de carrera. El línea S realmente es más bonito. Tiene un look más, más de auto pura sangre. Tiene como más adrenalina y tiene la misma gracia de todos los de la línea i, que son 100% eléctricos y que no tienen mantención. No hay agua, no hay aceite, no hay nada. No hay tubo escape, no hay radio, no hay nada. No hay mantención. La primera revisión a los 75.000 kilómetros solo para ver si se han gastado las pastillas de freno. ¿Por qué? Porque cuando usted desacelera, frena automáticamente. Entonces, usted aprendiendo a manejar, a optimizar el manejo de este i3, 300 kilómetros con una carga, tal cual. El nuevo BMW i3 línea S, que ya está disponible en Chile. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM y Canal 31 Tendencias Prime.